Largaron el clásico Selmar Michelini, listado. Trata de hacer la delantera el 10, Don Sabater, un cuerpo de ventaja. Lo va a buscar por fuera el 1, que bomba. A un cuerpo adentro el 5, Warrior. A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 4, Black de Noir. A la cabeza por fuera está ubicado el 9, enajenado. Adentro corre el 2, Sam Manor. A tres cuartos cuerpo el 7, Gaúcho. A un cuerpo por fuera el 8, Algarrobo. A dos cuerpos corre Noir, que es Adilia a los últimos 900 metros. El 10, Don Sabater, un cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue el número 1, que bomba. A un cuerpo corre el 5, Warrior. A tres cuartos cuerpo abierto el 9, enajenado. A medio cuerpo por fuera el 8, Algarrobo. A tres cuartos cuerpo adentro el 2, Sam Manor. En el medio el 4, Blanc de Noir. A un cuerpo por fuera corre el 7, Gaúcho. Abierto corre Noir, que es Adilia. Los de clásicos, el Mar Michelini, ya están en la recta final. 470 para el disco. El 10, Don Sabater. Tres cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el 1, que bomba. Tercero corre Warrior. Abierto viene corriendo el número 7, Gaúcho. En el medio corre Blanc de Noir. 250 para el disco. El 10, Don Sabater. Varios cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el 7, Gaúcho. Adentro corre Blanc de Noir. El resto no descuenta. 70 metros para el disco. De punta a punta el 10. Don Sabater. Gané clásicos, el Mar Michelini, listado. Y cruzaron el disco. Subtitulado por Zee Gracias. Gracias. Gracias.